no interesa qué tal muy buen domingo a todos bienvenidos a un nuevo vídeo con coyotitos en este caso estamos aquí en youtube no estoy en directo como ya sabéis en directo seguramente vuelva mañana vale espero que todo el mundo esté bien que todo el mundo que me veáis que siempre una vez más que no se me olvide de agradeceros siempre todos los likes que dais y todo lo que aportáis al canal los que renováis membresía aunque si es nivel 1 nivel 2 no se preocuparse que que todo lo tengo aquí visto gracias a los que me apoyáis de verdad a los que compartí los vídeos en vuestras redes a los que me hacéis llegar más suscriptores superamos la barrera de los 7.000 poquito a poco y bueno os voy a hablar aquí de como habéis visto en la carátula de andré y lo único vale ya sabéis el portero del real madrid gran portero ha demostrado tener nivel para poder estar en el club también a demostrar nivel para tener posibilidad de jugar en otro equipo que no sea el real madrid ha demostrado que bueno con se ha quedado muy cerca del famora lo que pasa que yo no entenderé nunca las normas de la de estas clasificaciones bueno pichichi es claro tantos goles mete tanto vale la famora depende de los partidos que juegues y demás como ya sabéis empezó que va jugando la temporada y bueno después luna y se gana el sitio yo voy a recapitular a todos la situación del unín y la información que tengo vale como veis este vídeo lo he puesto público no lo he puesto para miembros hay algunos que lo que ponemos solo para miembros pero bueno entiendo que el tema del unín es un tema que que todo importa todo absolutamente todo pero lo del unín es un tema que a la gente cree le crea un poquito de animadversión vale partiendo de la base de que yo por mi parte si él quisiera quedarse en el madrid yo encantado también es verdad que la situación en el club que invita a otros escenarios vale os cuento que para llegó al real madrid seis días después de curto a romperse el cruzado de su de su piez en venta dos años lo unín ha estado en continuas sesiones le gané valladolid oviedo entre otros y ahora mismo pues ha ganado ser portero titular de ucrania que por cierto ucrania juega mañana la eurocopa vale una eurocopa que por cierto los mejores los mejores equipos que he visto de momento para mí han sido alemania y españa vale la verdad que es un buen nivel de españa en capi en eso que bueno ya veremos mañana el directo de todos los balance de todos los partidos que he visto prácticamente todos pero bueno vamos a hablar del unín y la verdad que se lo merece como se mereció estar de titular toda la temporada después de haberle ganado el sitio a quepa pero recordad que quepa llega en sesión con una opción de compra lejana quepa no va a seguir en el real madrid su compra no bajaba de 25 millones de euros según la cifra que yo tengo y quepa pues después de unos partidos discretos tiene una lesión muscular la cual le hace al unín pues ponerse titular y ganarse el sitio con todo merecimiento recordar por supuesto sobre todo la vuelta del magister city algunas intervenciones en partidos de liga contra barcelona jugó bastante bien entre otros partidos que yo recuerdo del unín contra el bayern defendió bien la puerta blanca es verdad que la final no la juega por tener gripe b y estar aislado del equipo aunque yo ya os comenté un mes antes de que ancelotti ya iba a tomar la decisión de que si curtó estaba al nivel que se le estaba viendo iba a ser titular y no había debate por mucho que dijera la gente la prensa y todo lo demás bueno eso es lo que ha pasado con lo unín vale lo unín que tiene contrato hasta 2026 tiene un año perdón hasta 2025 hay que de un año de contrato lo unín actualmente está cobrando 2 millones 200 mil euros brutos aproximadamente más primas evolutivas y tal entre su mujer y jorge méndez representan al unín lo unín está bien en madrid pero lo unín parece que pide más parece que pide más por seguir el madrid él sabe él quiere seguir el madrid pero él sabe que tiene muchas ofertas y yo tengo entendido que en la premier league se está matando por lo unín y también en alemán vale yo tengo constancia de según mandicen tres ofertas fuertes vale fuerte en la cual es lo unín en una de ellas cuadriplica su sueldo cuadriplica su sueldo lo unín por medio de jorge méndez parece ser que le ha pedido al madrid triplicar su salario cobrar más de 6 millones brutos y renovar hasta 2029 pero también es verdad que el madrid no está dispuesto a darle al unín ese salario el madrid considera que el unín ha cumplido su trabajo está muy contento con el unín pero es un jugador que no es mediático y que el madrid al ver cómo ha llegado a tibiu curtois que está a un nivel que no se esperaba ni el mismísimo curtois ha vuelto muy bien ese detalle de pasar de bélgica aunque esté recuperado y no estar en la eurocoba con bélgica con un equipazo que tiene bélgica pues le hace ser más evidentemente curtois ha de por si es el mejor portero del mundo para mucha gente para mí me incluyo también para el madrid también lo es y y se considera que el titular indiscutible en el club lo unín digamos que estamos agradecido al madrid pero piensa en él también lo unín tiene una edad de 26 años la cual lo unín pues parece que no quiere ser el escudero eterno de curtois y eso nos lo hace ser un jugador que no quiera seguir en el madrid no tiene nada que ver pero la situación es jodida no lo siguiente porque porque al unín este año le esperan menos partidos que el año pasado muchos menos quitando la copa del rey algún partido de champions suelto que el madrid vaya bien la liga que algún partido siga venga vamos a rota curtois o que curtois se lesiona otra vez pero el unín parece que no está dispuesto no no está dispuesto sino no está haciendo aconsejado precisamente para que se quede su mujer no olvida que el madrid fichó a quepa aunque fue una sesión y lo unín se ganó el puesto pues a base de de paradas de buenas actuaciones también ha tenido algunas que no han sido tan buenas pero bueno se considera el unín un buen portero pero no un portero para cobrar la cantidad que demanda su mujer quiere salir de madrid al parecer quiere cambiar de aire le gustaría llegar a inglaterra sé que la alemania tiene una oferta importante la oferta de alemania es del leizik el conjunto de red bull que paga bien fichas jugadores jóvenes san champions estuvo jugando contra el madrid que yo estuve en ese partido en la vuelta en el bernabéu que fue un partido malo del madrid la verdad que no fue un partido decente se sacó el 1-1 gracias a un gol de vinicio pero bueno kulaksi parece que es el portero veterano de Hungría parece que lo mismo pasa a mejor vida el leizik está dispuesto a pagar 20 millones de euros por lunes que es una cifra que para un portero en el último año de contrato no se ve mala pero en la premier hay dos equipos que quieren a lunes estos dos equipos no los puedo comentar porque no manda permiso vale si os digo que juegan en europa los dos y que ambos piensan en él como portero titular ahora os voy a descartar un equipo el city y el otro la zumbila esos dos equipos olvidaron de los que están jugando en europa dos quieren a lunes y uno de ellos le da 8 millones de euros por año y le ofrece un contrato de 4 temporadas el lunes es verdad que la pedía el madrid según me dicen 2029 aunque yo creo que un portero suplente claro quiere ese salario 8 millones brutos y está 5 años aquí cobrando lo que yo pido sabe que eso el madrid no se lo va a dar otra cosa es que tú vayas en equipo que vayas a guatitular y te pueda salir esa opción lunes tiene el muy buen carter en inglaterra la actuación que hizo contra el city le dejó loco a mucha gente y el madrid no ve con malos ojos escuchar una oferta por lunes insisto un portero en el último año de contrato el madrid confía muchísimo en fran gonzález el portero de la cantera que está siempre con el madrid fran el número 30 la gente no conoce bueno no lo conoce lo habéis visto por ahí con las celebraciones y ahí con las fotitos y demás ¿este quién es? ese es fran gonzález un portero que va muy bien por arriba un portero en el que se tiene muchísima esperanza también es verdad que han fichado a Bolochín otro ucraniano que está en categorías inferiores es un portero que será de muy buenas maneras hasta que Glass tiene a Mario de Luis que está en el filial aunque Mario de Luis es verdad que no alcanza el nivel que puede alcanzar fran gonzález para los que digamos mandan en el club ¿qué os digo con esto? que está sonando un nombre que es Joan García el portero del español que es verdad que con la compra de José Lu que se espere que salvo que él diga lo contrario que no se espera que José Lu quiere seguir en Madrid a pesar de las ofertas que tiene de Arabia que le triplican el salario o sea es una cosa que bueno pero yo ya odié hace un mes y pico que José Lu si el Madrid le pone la renovación le da igual dinero y el Madrid se la pone porque va a vamos se la pone porque le va a pagar el dinero del español que Joan García pueda estar dentro de esa operación si os digo la verdad lo desconozco pero no se descarta la venta de Andri Luling veremos a ver que va a ser la Eurocopa si Ucrania hace un buen papel y Luling hace buenos partidos lo mismo se le puede sacar algo más de dinero pero recordad último año de contrato último año de contrato no no le quiera pedir peras al Olmo porque Luling de los 6 años que ha salido en el Madrid mientras sesiona y demás lo único que ha hecho va muy bien este año ha demostrado que es un portero capacitado para estar en una gran portería para ser el portero del Madrid al nivel de Courtois creo que no pero si es un portero que se ha calificado como un gran suplente él quiere seguir el suplente en el Madrid le cuesta y como se ha dado cuenta de que puede defender otra tiene esa responsabilidad y le ha salido bien y se considera tener ese nivel viendo como está el mercado pues Luling tiene el derecho a pedir un poquito más y el Madrid también tiene derecho a decirle tanto tiene o tanto vale tanto te pago Luling es un jugador que no es mediático no genera mucho mucho beneficio en cuanto a temas de camiseta ya sabe que el Madrid aparte de un club es una empresa y claro que esto también cuenta a la hora de pagar salarios derechos de imagen y demás ¿qué os diría yo a día de hoy para terminar el vídeo? yo si me tengo que jugar ahora mismo algo yo creo que Luling se va a la Premier aunque el Leif se ha interesado en Luling me dicen que otro equipo en Alemania pero como no sé cuál es no puedo decir pero que es que tiene ofertas tiene novias Luling y Jorge Mendes por un lado quiere entrar con Lenny y Jorn en el Madrid que veremos a ver qué pasa con el Lid porque eso todavía no está claro según lo que yo tengo aunque claro saliendo Nacho que está el 99% ya claro que se va a litigar hasta que él lo diga públicamente el Madrid pueda apretar por Lenny y Jorn ya os lo contaré en otro vídeo pero lo que yo tengo ahora mismo es que el Lid el Lid no se baja de la moto el Lid va a estirar lo que pueda estirar Lenny y Jorn no va a los Juegos Olímpicos puede estar Madrid en la operación de ese estilo no no tiene nada que ver pero bueno creo que el Luling no está a la venta pero si él pide salir el Madrid le va a abrir la puerta es decir ¿te quieres ir? tráeme tanto y con gusto se le prevé a Courtois que le queden tres o cuatro años el máximo nivel y se prevé y se dice que Courtois es imbatible es inamovible una elección como la que tuvo el año pasado todos los años no se rompen en una plantilla tres cruzados hay que recordarlo aunque es verdad que va a haber más partidos y que las plantillas tienen que estar un poquito más más llenas más densidad un par de miembros más la plantilla que los va a tener el Madrid entre canterano y fichaje no sobra pero en el caso de los porteros el Madrid tiene hasta cuatro porteros en los cuales confía si no está el Luling y si Joan García no acabara llegando a la Madrid si el español pidiera mucho veremos a ver qué pasa con el español todo también influye en este caso también lo dejo en este vídeo dicho si el español suba a primera va a querer contar con Joan García si está en segunda y le llama el Madrid a Joan García creo que la operación va a salir más fácil pero esto es lo que es esto es así esto lo sabe un loro lo sabe hablando o sea que esto lo digo para que lo sepa igual es un portero que defiende mano a mano tiene muy reforzado por arriba falla un pelín pero un portero joven tiene futuro al igual que lo tiene Ketterglas que lo tiene Frank González que lo tiene Iria Obroshin que son los tres porteros que están en la cantera del Madrid aparte de Mario Del Luis aunque insisto y repito Mario Del Luis no se le considera un portero aunque sea el titular del Castilla pero para un Real Madrid tal no lo considera como lo considera la dirección deportiva como lo considera a Frank González es un riesgo Courtois si está en condiciones lo va a jugar prácticamente toda la gente y si Lulín quiere cobrar más dinero y quiere jugar titular pues se tendrá que ir al Madrid porque es que el problema es que se ha topado con la iglesia Lulín se ha topado con Courtois es como Keylor Nava cuando se chocó con Casillas que Keylor Nava acabó jugando más partidos vale pero estaba Casillas eso es como en la selección española antiguamente Valdés y Casillas Valdés jugaba un poquito mejor con los pies y por arriba un poquito mejor pero Casillas era el santo son coincidencias del destino si no estuviera Courtois para Mirú insería el mejor portero del mundo no no de los mejores puede estar en una lista en un top 20 top 10 quizás a demostrar en el Madrid que es un portero válido y por eso el Madrid puede ingresar algo os dije si el Madrid hace una o dos ventas no descarte lo de Kimmich y lo de Kimmich lo actualizo aquí como bonus track Looney no tiene nada que ver lo de Kimmich porque se vaya a Looney y deje 15 o 20 millones de euros en el Madrid no va a venir Kimmich pero lo de Kimmich tiene que madurarse es decir si Kimmich quiere venir al Madrid el Madrid cuenta con él pero tiene que ser una operación de muy bajo coste es decir que Kimmich le diga al Bayern que yo no voy a renovar que si me queréis vender me quiere el Madrid y el Madrid va con una oferta a la baja ya os dije 30 millones de euros y quizás menos y si Kimmich fuerza la máquina o el Bayern pues que el Bayern llegue a agosto y vea que no venda a Kimmich y demás David va hasta aquí David va a hablar en el siguiente vídeo porque este es el primer vídeo que grabo ahora voy a grabar otro pero bueno no tiene nada que ver en la venta de Looney aunque sí que son dinero pero no tiene nada que ver ¿vale? así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si os haya sido dad un like se agradecen los SuperSans las membresías y todo lo demás los miembros algunos sabéis esto ya de antes porque os he contado algo pero bueno que igual que os doy información privilegiada y tenéis acceso a cosas más privadas y demás también entendéis que hay gente como en Cuba en Honduras que me siguen mucho y no pueden ver los vídeos entonces algunas veces tengo que hacer algo en plan para todos ¿vale? aunque no siempre lo puedo hacer porque me debo a los que están respondiendo siempre ¿vale? así que nada lo dicho Looney creo que está lejos del Madrid una buena Eurocopa puede certificar una venta rentable ya que Looney al Madrid vino costando muy poco dinero se le saca plusvalía y y se confía en Fran González dadle like si te gusta el vídeo y nos vemos en el siguiente a la Madrid y nada más ya queda menos para ver al Madrid con Kylian Mbappé que gana tengo que gana tengo y con todos los demás ¿vale? pero bueno ahora estamos en la Eurocopa la Comunería que empieza la semana que viene y bueno compartidlo en vuestras redes que no se os olvide chao como la Comunería que empieza a hacer con la Comunería que empieza a hacer